El ciclo cultural de la Bolsa de Comercio Y Nueva Lunas nace como todo lo que nace que hago yo Empezamos con manchas y ahí vamos descubriendo a medida que voy haciendo la obra Voy descubriendo personajes y bueno, me concentro mucho cuando trabajo ¿El hecho de la forma es por el color, directamente dibujar con el color? Me entrego totalmente a las obras y voy poniendo los colores fríos o cálidos Según vea en el momento cuál de los dos necesita más la obra, el peso que lleva la obra Para que tenga un equilibrio y normalmente un cuadro, yo pienso que para tener un equilibrio Pongas como la pongas, el calo horizontal y demás, vas a ver una buena obra Entonces bueno, normalmente trato de hacer obras así ¿Cómo nace esta exposición colectiva? Bueno, es un proyecto de arte del mundo En el cual tratamos de involucrar artistas de diferentes países Hay artistas de Argentina, de Chile, de Uruguay Es una muestra bastante ecléctica A pesar de tener un guión muy parejo Como podés ver, la muestra tiene obras de diversas corrientes Como surrealistas, abstractas y simbólicas Pero todas tienen el mismo nivel de factura, de presentación ¿A cuándo se puede ver la exposición? Hasta el 11 de junio Entramos en la mitad del año ¿Cómo es que está trabajando la parte cultural de la Bolsa de Comercio? Por suerte tenemos mucho trabajo Hay muchas obras para elegir Tenemos casi armado todo el año Y ya estamos cumpliendo 30 años con el ciclo Entiendo que empieza a tener peso en el currículum del artista Bolsa de Comercio de Buenos Aires Así que 2010 cerrado, 2011 por ver Así que siempre esperando material de los artistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!